La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, recibió este martes 26 de junio por primera vez en Berlín al nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, y concertaron prestarse apoyo mutuo en la crisis migratoria que enfrenta Europa. La jefa del gobierno alemán recibió con honores militares al mandatario español y después se reunieron a dialogar. En una conferencia de prensa después de la entrevista que ambos sostuvieron en la Cancillería Federal, Merkel, declaró que no espera un acuerdo total sobre el tema migratorio en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, que se llevará a cabo el jueves y viernes de esta semana. Apuntó que de las siete directrices que están siendo negociadas, solo en dos no se ha llegado a un acuerdo. Afirmó que su gobierno prestará más apoyo a España si se eleva el flujo de refugiados que cruzan el mar Mediterráneo, muchos de los cuales actualmente son rescatados por los barcos de organizaciones no gubernamentales y por barcos que transportan contenedores. El encuentro entre los dos jefes de Estado y de gobierno giró fundamentalmente en torno a dos temas. La reforma de la zona del euro con vistas a una mayor integración financiera y bancaria y la crisis migratoria. Pedro Sánchez subrayó a sí mismo la importancia de la iniciativa encabezada por Alemania y Francia para avanzar en la integración económica y monetaria de los países europeos. España la apoya y está dispuesta a participar en esa iniciativa. El presidente español expresó que su país cumple con sus labores humanitarias, pero que no puede recibir a cada contingente de refugiados. En cuanto al fuerte diferendo entre Madrid y Cataluña, el presidente de España puso énfasis en que hay disposición al diálogo con el presidente de esa localidad, Kim Torra, y a la vez afirmó que es necesario pasar la página a ese conflicto y superar la crisis. Notimex